Mi madre tuvo un ictus en mayo del 2007, un ictus que le supuso la paralización prácticamente absoluta de todo. Ella ya tenía una demencia senil, pero eso le complicó todo y desde ese momento realmente está alimentada por sonda y en una situación se la mueve con grúa, se la lava con grúa, se la sienta, se la lleva a la cama, etc. No nos reconoce y en esa situación está. La valoraron en agosto del 2008. El grado de dependencia, el máximo, el de Gran Dependencia. Entonces, bueno, se establece dos grados y bueno, pues en uno de ellos que es en este caso el más bajo. La diferencia del más bajo dentro de la Gran Dependencia es porque al ser alimentada por una sonda nasogástrica, pues eso le suponía bajarle en el nivel de valoración. El coste que tiene además una residencia, nosotros en la situación en la que estamos, mi padre tiene 87 años, bueno, pues ya tengo mi familia, mi hermano además tiene un trasplante de hígado, tampoco se puede hacer cargo y pensamos que además el mejor sitio para atenderla es una residencia como esta. Y la residencia nos cuesta 2000 euros al mes. Eso significa, pues imagínate, en tres años, pues una cantidad inasumible. Cada tres meses que pasan, pues nos cuesta un millón de pesetas. El 50% de las personas que solicitan la ley de dependencia son mayores de 80 años, el 50%. Y entonces, bueno, pues realmente esa gente es que es inhumano que una persona mayor de 80 años, pues tenga que esperar dos o tres años para recibir ayuda de su comunidad. Cuando la comunidad, pues lo que debería velar es por el bienestar de sus ciudadanos. Los discapacitados yo creo que son gente muy activa, gente que yo creo que lo ha tenido muy difícil en la vida y que están acostumbrados a luchar y defender sus derechos. Pero los mayores, pues parece que es un... esa gente que es olvidada. Yo creo que todos, desgraciadamente, pues no sé, pensamos o no queremos ver aquello a lo que vamos a llegar y, bueno, pues tendemos a esconderlo. Bueno, pues un mayor, pues es una persona que se hace sus necesidades, que se le cae la baba, que, bueno, pues que realmente a lo mejor que está totalmente inconsciente y muchas veces tendemos a no querer ver esa realidad. Metemos a estas personas en estos contenedores, que son las residencias, y a partir de aquí parece que no existen, ¿no? Cuidados, lo que es la vigilancia. Y ya, bueno, pues tampoco, bueno, pues es el ducharla todos los días, darle de comer mediante la sonda, tener atención, vigilarla. Y, bueno, pues aquí hay atención médica y, bueno, pues todos los días estamos, están, bueno, pues controlando su estado, ¿no? Qué es lo que puede pasar por la cabeza de una persona que está en esa situación, pero, pues es casi vegetativa. Entonces, bueno, pues, bueno, pues un poco de cariño, más de tacto y demás y de darle un poco de besos y cariño, que sienta que estamos aquí, pero realmente la interacción es prácticamente nula.